Entre mi mano, de pronto con ternura recogía, y después de acariciarla, en su pecho la veía, una carta con los besos, le daba sobre toda alegría. Entre mi mano, de pronto con ternura recogía, y después de acariciarla, en su pecho la veía, una carta con los besos. A mí me llaman Marchena, porque en Marchena nací, y solo tengo una pena, no puedo vivir allí, siendo una tierra buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!